Pacientemente Pacientemente Esperé en Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre Peñas Y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca Un cántico nuevo Alabanzas A nuestro Dios Yahweh Yahweh Su nombre es eterno Por siempre será Yahweh 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 Su nombre es eterno Por siempre será Yahweh Yahweh Su nombre es eterno Su nombre es eterno Por siempre será Pacientemente Esperé en Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Pacientemente Esperé en Jehová Y se inclinó Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre Peñas Y enderezó Mis pasos Y se inclinó a mí Y se inclinó a mí Eterno, por siempre será Yahweh, Yahweh Su nombre es eterno, por siempre será Yahweh, Yahweh Su nombre es eterno, por siempre será Yahweh, Yahweh Yahweh, 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 Yahweh eres mi Dios Amén 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 Amén